hola in the boxers bienvenidos a un nuevo vídeo en toys in the box el día de hoy les traemos a la nueva tiranosaurus rex stomp and escape de la línea dino escape de jurassic world camp crotaceous de mattel empecemos como podemos ver es el empaque de las figuras dino escape con el delineado en color verde y el nuevo logo de esta línea en la parte superior podemos apreciar el logo que nos indica que pertenece a la serie original de netflix en el fondo en esta ocasión podemos ver parte del enrejado destruido por los dinosaurios también apreciamos parte de la selva y al fondo las montañas en la parte superior nos indica que tiene sonido y vemos algunos movimientos de pisada del otro lado tenemos el logo de jurassic world camp pretentious debajo vemos a toro y aquí tenemos a nuestra figura acompañada de su equipo de captura en la parte inferior vemos a darius junto al logo de dino escape de este lado en letras naranjas vemos que es stop and escape y de este lado en letras blancas vemos que es tiranosaurus rex en la parte de atrás en la parte superior vemos el logo de jurassic world facts pues podemos escanear nuestra figura y añadirla a nuestra colección aquí vemos el logo de dino escape aquí podemos ver diferentes ilustraciones de su acción de pisada aquí nos vuelve a decir que es stop and escape nuevamente a tiranosaurus rex volvemos a ver movimientos de su mandíbula y aquí podemos ver un poco cómo funciona el equipo de captura aquí el logo de jurassic world camp pretentious y en la parte inferior el tan buscado escorpius rex ahora sí vamos a abrirlo y tenemos un instructivo y bueno ya que sacamos el equipo de captura y nuestra figura vamos a comenzar viendo al tiranosaurus rex podemos apreciar un color café de base contrastado por un tono más oscuro que podemos ver desde la parte superior de la cabeza hasta la base de la cola también podemos apreciar un difuminado en color café alrededor del ojo y en la parte inferior del cuerpo desde la mandíbula hasta la mitad del vientre tenemos un tono amarillento para que aprecien más de cerca la cara podemos ver el el ojo en color amarillo con la pupila redonda en color negro en la boca podemos ver la comisura en color rosa al igual que la lengua los dientes son de color amarillento y en esta ocasión el material es muy flexible esto es algo muy diferente a lo que habíamos visto con respecto al resto de las figuras de mattel ambas líneas de dientes son flexibles como pequeños detalles podemos apreciar las cicatrices de esta tiranosaurus rex y se ve un gran diseño en el esculpido de la cabeza así como en sus diferentes escamas que la componen continuando con los colores podemos apreciar las garras en una tonalidad de café más oscura que el resto del cuerpo es un gran detalle que esta vez mattel haya coloreado todas las garras de este peligroso depredador en cuanto al esculpido de la figura podemos apreciar protuberancias desde la zona de la cabeza también en la parte del cuello y en la parte inferior vemos algunos músculos que sobresalen también tenemos un poco de músculos en el torso y por supuesto podemos ver algunas cicatrices que se ha hecho con las diferentes peleas los músculos en el caso de los brazos son un poco menos visibles por el tamaño de la extremidad pero no dejan de estar presentes en el caso de los muslos podemos apreciar muy bien la tensión que hay entre cada músculo y también tenemos las arrugas de la piel en la parte de los pies es demasiado visible la parte de las escamas y en la parte final del cuerpo tenemos músculos que resaltan al igual que arrugas y pliegues de la piel que le dan un toque de realismo a la figura y como lo habíamos visto en el empaque este dinosaurio cuenta con un código de jurassic world fax para que lo puedan agregar a su parque digital al igual que otras figuras vemos que es de color amarillo aquí se los dejamos para que lo puedan escanear déjenme los comentarios cuántos dinosaurios llevan en su aplicación pasando con la parte más emocionante de esta figura vamos a ver sus funciones como sabrán en esta ocasión se añade un equipo de captura esta pieza que se divide en tres partes para poder colocarla alrededor de sus mandíbulas y que este feroz depredador no nos ataque como recordarán está inspirado en la versión que sacó kenner en 1997 y la verdad es que le da un toque muy padre y retro a estas nuevas figuras de mattel pueden ver que la estructura es totalmente de plástico metálico y la verdad es que es un movimiento espectacular nos recuerda mucho al equipo de captura que utilizó ingen en la segunda película de jurassic park de los world solamente que en una versión más portátil en la parte superior tenemos un botón que se disimula muy bien con este botón tenemos una apertura de mandíbulas y levantamiento de cuello para lograr escaparse de su equipo de captura la verdad es que pueden ver que es un movimiento bastante nuevo y que no habíamos conocido en otros tiranosaurus rex y lo hace ver bastante imponente en la parte inferior pueden ver la bocina que se disimula bastante bien y podemos también ver el compartimento de pilas que necesita tres baterías de reloj la verdad es que está bastante bien discreto y le ayuda bastante a la estética de la figura otra de las funciones que vemos con este dinosaurio es el movimiento de pisada un movimiento bastante innovador por parte de mattel que habíamos visto desde las primeras imágenes oficiales de este producto como pueden apreciar tenemos una articulación que nunca habíamos visto en la zona de la rodilla y en esta ocasión no se puede mover manualmente como en el resto de las figuras de mattel para realizar el movimiento hay que girar la cola y como ven la pierna se flexiona si la giramos del otro lado la otra pierna se flexiona y así es como creamos una acción de caminata y de pisadas obviamente cada movimiento incluye un sonido de pisada ahora sí vamos a colocarle el equipo de captura podemos ver que está compuesto por tres partes se abre se coloca en la mandíbula y la tercera parte que viene separada se recarga en el cuello para sujetar bastante bien las feroces mandíbulas de este temible depredador y pueden ver que queda increíblemente bien y luce espectacular creo que ya era momento de que mattel nos diera algunos de estos equipos de captura para regresar a los viejos tiempos de kenner y para los que quieran ver cómo esta feroz depredador se libera simplemente hay que presionar este botón y así podemos ver que rexi está nuevamente libre y lista para ir de cacería en isla noblar para volver a unir el equipo de captura simplemente se hace coincidir la parte frontal de estas dos piezas y luego se une la tercera en la parte posterior y así queda y se coloca a nuestro tiranosaurus rex y listo aquí lo tenemos una vez más capturada y luce de nuevo asombrosa en comparación con otras figuras de nuestro parque por aquí tenemos a la primera tiranosaurus rex que vimos por parte de mattel en su versión thrash and throw podemos apreciar que obviamente la primera diferencia es la tonalidad de color pues en esta versión tenemos tonos más anaranjados y en esta tenemos tonos más cafés en cuanto al molde podemos notar que es muy diferente pues para empezar la thrash and throw aparenta ser un poco más larga la posición de la cola en esta ocasión es diferente al igual que la posición de las piernas en cuanto al esculpido en general de la figura también podemos apreciar algunas diferencias así que podemos decir que es un molde totalmente nuevo hecho desde cero y si se preguntaban si el equipo de captura es compatible con otros t-rex la respuesta es que sí podemos intercambiarlos con otros ejemplares de tiranosaurus rex de este lado tenemos al carnotaurus toro que podemos notar una altura bastante similar a la cabeza pero con respecto a la altura de la cadera y en la longitud el t-rex es mucho más grande que este depredador y en cuanto a humanos aquí tenemos al querido doctor Alan Grant que podemos ver que apenas le llega a la altura del codo la verdad es que se ve demasiado pequeño al lado de este gran depredador en comparación con otras figuras de nuestro parque por aquí tenemos al espinosaurus extreme jumping podemos ver que en cuanto a longitud son del mismo tamaño pero en cuanto a altura obviamente sobresale el espinosaurus y claramente es más alto por su vela en cuanto a funciones obviamente el nuevo t-rex tiene muchísimas más además este espinosaurus no tiene sonido en cuanto a pintura podemos ver una diferencia con respecto al tono de las garras pues la nueva t-rex si tiene color en las manos en cuanto al baryonyx tenemos una diferencia muy grande en cuanto a tamaño ambos cuentan con sonido pero sí podemos ver que el baryonyx es mucho más pequeño y con respecto a otras figuras más pequeñas de la colección aquí tenemos a la pequeña bebé bumpy que podemos notar que tiene una gran diferencia de tamaño con respecto a la nueva tiranosaurus rex y si no han visto el unboxing del nuevo espinosaurus extreme jumping de camp cortaceous aquí arriba aparecerá el link para que no se lo pierdan Mattel ha estado innovando en sus diferentes versiones de tiranosaurus rex pues como vimos en la thrash and throw en la bite and fight en la extreme damage y otras versiones de este famoso tiranosaurido tenemos diferentes funciones y gran dinamismo en cada nuevo juguete los sonidos que acompañan esta nueva versión se escuchan sorprendentes y nos hacen sentir que estamos frente a uno de estos enormes depredadores si ustedes son fanáticos de los tiranosaurus y si aún tienen espacio para uno más en su parque jurásico no duden en comprar esta nueva versión de rex tiene un precio de alrededor de mil pesos mexicanos antes de despedirme quiero mandar saludos para fernando martínez jacobo en au gmm luis alberto bedoya y t-rex junior 31 muchas gracias por seguirnos también les anunciamos que ya seleccionamos a los ganadores del concurso de los 50 mil suscriptores pronto nos estaremos comunicando con ustedes si les gustó el vídeo regálenos un like no olviden suscribirse y compartir el vídeo para que seamos más in the boxers en el canal síganos en facebook e instagram nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos los israelí Our ¡Gracias a todos! ¡Gracias!